como dice el curso, nuestra mente siempre está haciendo algo y son momentos de comunicación, nosotros somos traductores de alguna manera somos los mensajeros recibimos el mensaje, el mensaje nos atraviesa y después lo brindamos pero no escribimos el mensaje, como dice el curso el mensaje fue escrito por algo que está fuera del marco temporal fuera del marco conceptual pero en algún momento nosotros lo tenemos que traer a conceptos bueno, nos dejamos llegar ahí a veces con esto de la quietud que nos lleva un momento a quietar llegar al asiento llegar después del día y qué lindo ahí respirarnos en ese recogimiento en ese abrazo en ese acompañarme hoy estoy con esta palabra acompañarme como me estoy acompañando y en esa respiración me acompaño y me traigo al momento presente abriendo ahí la mente, el corazón el entendimiento para qué el conocimiento llega la percepción cese no sé cómo es eso y ahí solo me observo cómo estoy en quietud cómo está siendo en este momento para mí la quietud que necesito cómo estoy hacemos un momento de silencio para que cada uno reciba del espíritu lo que necesite en este momento ¿qué es lo que viene? y esto de como es acompañarme siempre sea en este momento o en cualquier situación en cualquier estado emocional o mental que esté me acompaña en la presencia y esto siento que trae mucha dulzura nos relaja mucho para abrarnos al amor al milagro la mente queda mansa me acompaña y dice me vienen las emociones también quedan mansa cuando me acompaña sea lo que sea que esté sintiendo sentirlo en la presencia mi compañía que cuando estoy en ese lugar en el centro en la presencia estoy con Dios no estoy solo que bien gracias todo esto que trajiste de que cada uno le pida al espíritu lo que necesita algo así dijiste vos porque el espíritu nos dé a cada uno lo que necesita me parece tan tan linda esa integración porque realmente nos coloca a cada uno en relación directa con el espíritu con la divinidad y ahí es cuando saltamos porque realmente saltamos de la percepción al conocimiento o de una experiencia dual a una experiencia de unificación y es mi es mi relación con el espíritu es mi relación con la luz por eso no hay dogma y por eso el camino espiritual para nosotros es algo que es compartido pero a su vez requiere de de apropiarme de empoderarme en mi relación con la luz en mi relación con el espíritu santo porque no hay no hay un otro que me venga a traer lo que yo no estoy dando dándome como traías recién como me acompaño muchas de las distorsiones que usualmente vivimos en relaciones es porque les pedimos a los demás que nos den lo que yo no me estoy dando así que bueno aprendiendo aprendiendo en esta maravilla de de escucharnos eso quería ahora justo mirá va llegando todo el hilo porque queríamos compartirles hoy de empezar a a tener como un pequeño espacio en el final en donde resonemos con con la lectura que porque si bien vamos hablando a veces vamos haciendo comentarios entre todos vamos compartiendo pero está bueno como dejar un tiempito al final y que cada uno resuene con la lectura que cada uno sienta que me movió que me tocó donde se me desencajó que no entendí que no sé que me trajo paz que lo que sea alguna resonancia porque el tema del autoconocimiento el tema de la autoobservación es fundamental en el curso conocete a ti mismo dice que otra manera de de resumir el curso de resumir el plan de estudios es conocete a ti mismo y el ejercitar eh que me movió internamente que aspectos de mi se transformaron con esta lectura que pude ver con esta lectura y hacer el ejercicio de la autoobservación del autoconocimiento es un ejercicio que realmente es vital y cuando lo compartimos aún es más potente así que vamos a hacer lo que hacemos siempre de leer comentar y bueno y sobre el final abrir ese espacio aunque también está abierto todo el tiempo si en algún momento sentimos alguna resonancia o algo también se pide la palabra y vamos para ahí bueno muy bien entonces vamos a lo nuestro el error y el ego chan 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 hablando de resonancias vamos a resonar con este título el error y el ego oh my god que me trae esta información no es un capítulo muy esta sección es muy interesante nos dice así las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas y por consiguiente el conocimiento queda de dado para ti y este te está a sí mismo vedado porque todavía percibes sin amor antes de que la separación introdujese las nociones de grado la separación introdujese las nociones de grado aspectos e intervalos la percepción no existía el espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles si hay percepción hay conflicto por ende es necesario el perdón mientras haya percepción el perdón tiene una función que desempeñar mientras mi mente esté ubicada en el tiempo y espacio mientras mi mente vea formas conceptos situaciones adentro y afuera ahí el perdón va a tener una función que va a habilitar en mi mente la corrección necesaria para volver a percibir con amor dice solo los niveles de la trinidad gozan de unidad los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás bueno acá tenemos que retomar un poco lo que estuvimos hablando la vez pasada la diferencia entre percepción y conocimiento todo lo que está basado en la percepción es todo lo temporal el conocimiento es lo eterno y nuestra mente está dividida y experimentando las dos a la vez y lo que hace nuestra conciencia o nuestra identificación no son lo mismo nuestro mecanismo de identificación hace que estemos o en una o que miremos hacia la otra porque estar en la otra es ya salirse de de todo de la expiación completar la expiación y volver a reunirme con el padre o sea cuando lo que sucede con la mente es que o me identifico con la separación o me identifico con la expiación y por ende mi mente sirve al Espíritu Santo y ¿qué pasa ahí? estoy mirando hacia la eternidad no estoy mirando hacia la separación el último paso lo da Dios así que yo no me tengo que preocupar de cuando termina el tiempo y no sé qué el tiempo termina cada vez que perdono en mi mente hay algo que se libera cuando perdono el tiempo cesa cuando perdono pero es esa sensación de temporalidad mi mente se libera de cadenas en ese momento pero siempre vamos a dejar el último paso a Dios no es que se lo vamos a dejar es que es así simplemente lo aceptamos todo lo que proviene esto es muy importante porque todo lo que proviene de Dios nosotros tenemos que simplemente aceptarlo acá está el error y el ego y todo lo que surge vieron que dice que antes de que la separación introdujese las naciones de grados acá tenemos que ver el tema de la separación el tema del acto de la separación el momento entre comillas de la separación nace de ese intento del hijo de querer sustituir al padre o de ser el padre del padre o de fabricar su propio padre entonces en ese momento el hijo quiere tomar el lugar del padre y quiere dejar de recibir del padre para estar por encima para darle y en realidad al hijo le corresponde recibir esto es en algún nivel es un poco matemático y es simplemente así porque estamos no estamos hablando incluso dice el curso que incluso nosotros podemos ver el paralelismo en la tierra de que el padre genera procrea a su hijo y su hijo puede procrear a su hijo pero no puede procrear a su padre o sea las leyes del funcionamiento del universo del funcionamiento del espíritu simplemente son Dios es entonces lo que viene de Dios nosotros lo recibimos cuando en un momento se introduce esa idea locada de decir no, no yo quiero hacer lo que yo quiero y quiero salirme de esa ley ahí se produce la separación que es el sueño de la separación es el sueño de creer que puedo hacer otra cosa que no sea recibir de Dios siempre estamos recibiendo de Dios y lo único que sucede es que nuestra conciencia queda velada de ese flujo pero ese flujo está lo único que sucede es que mi mente se vela es lo que dice el curso un velo o entro en el sueño de que eso no es entonces el espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles acá vamos a entrar en el párrafo 2 dice la conciencia el nivel de la percepción acá el curso está definiendo conciencia muchas veces usamos la palabra conciencia de muchas maneras y está todo bien pero recordemos que el curso tiene su definición de las cosas le da un significado porque te está ofreciendo un sistema de pensamiento no te está ofreciendo ideas sueltas te está ofreciendo un sistema de pensamiento entonces dentro de ese sistema de pensamiento las cosas funcionan así y es importante simplemente reconocer eso la conciencia el nivel de la percepción fue la primera división que se produjo en la mente que se introdujo perdón que se introdujo en la mente después de la separación convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador miremos la conciencia como el contexto es como un contexto es como el lugar en donde nosotros experimentamos las cosas pero eso no soy yo ni es todo lo que hay es simplemente el lugar en el espacio tiempo en mi estado mental es el lugar es el contexto en el contexto en donde yo experimento las cosas experimento mis creencias experimento los efectos de mis creencias los efectos del toque de una persona lo que sea es el lugar en donde suceden esas experiencias pero no es lo único que hay y no es lo único que soy soy mucho más que eso el curso nos enseña que soy mucho más que mi niego mi ego es una imagen reducida de lo que soy entonces identificarme con el ego es reducirme a algo y cuando me identifico creo que soy eso pero en realidad soy mucho más que eso entonces tengamos esto ahí presente hay un lugar en nuestra mente al que podemos acceder y que podemos acceder por varios lugares realmente podemos acceder por varios lugares no solamente a través de la meditación incluso hay meditaciones activas o bueno se puede acceder a través del estudio a través de la contemplación del ejercicio incluso de muchas maneras de múltiples maneras encontrándote con un hermano en relación pero hay un nivel en el que nuestra mente se sale de ese lugar de sujeto y objeto y ahí estamos en ese nivel de pensamiento que es más abstracto y no tiene forma pero si se experimenta y eso hace que nuestra que nuestra conciencia dé un salto ahí nuestra conciencia da un salto y esa percepción limitada de la realidad se expande sigue siendo percepción pero se expandió eso es lo que entendemos como expansión de la conciencia ahora entiendo más ahora entendí lo que es perdonar o sentir lo que es perdonar o lo que sea tuve un instante santo y estoy liberado es como que sentís que algo se expande pero todavía hay conciencia pero son esos momentos en donde es como que vas tomás luz como nos enseña Jesús que todavía estamos haciendo este camino vas te encontrás con Cristo contigo mismo más allá del tiempo y volvés y ahí vas haciendo me gusta esto que ingresa el tema de realmente el conocimiento lo que nos quiere llevar es eso a que podemos aprender que es esto del conocimiento que trae la perfecta certeza porque la conciencia todavía tiene como ese juego la conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego el ego es un intento erróneo de la mente de percibirte de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres volvamos a esto el momento aquel de la separación y obviamente que yo me quería ser el padre de mi padre y no quiero ser lo que soy quiero ser otra cosa y ahí nace naturalmente todo el escenario el periplo del ego y bueno es como de ahí se desarrolla la película o el sueño sin embargo solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro todo lo demás es cuestionable y es esto que como decía hoy al principio de trabajar la conexión con la divinidad mi relación con la divinidad porque yo tengo que conocer y solo yo puedo conocer a la divinidad tengo que hacer ese ejercicio porque no es algo que va a venir de afuera viene de dentro de mí porque es mi propia relación el ego ah el auge si estás con sin micrófono laura estás sin micrófono ponete micrófono me quedé pensando en esto de la conciencia lo que habitualmente entendemos por conciencia y bueno lo que yo entiendo por conciencia o sea yo le atribuyo a la conciencia esa capacidad de discernir lo bueno de lo malo digamos ¿no? o sea es bueno si mi conciencia me dice que esto es un buen proceder o que esto es bueno esto me va a ser bien o esto me va a ser mal ¿no? si ahora según acá la conciencia sería parte del ego según como yo lo siento digamos la conciencia estaría en contacto con el Espíritu Santo porque es el que me está comunicando que esto está bien claro ahí tendríamos que cambiar el o sea la conciencia simplemente ponerla como observador ahí vos te estás te estás refiriendo al observador o a la voluntad ¿está? que es la que elige o es la que entra en relación con el Espíritu Santo ¿está? pero todo eso que vos estás hablando se da en el espectro de la conciencia como lo define el curso vos estás hablando de la conciencia como un ente que puede decidir y que puede comunicarse con el Espíritu Santo no es así como lo está definiendo lo que vos estás planteando es más cercano al observador sí como esto que es que lo usamos yo también lo uso lo usamos mucho como conciencia como presencia observador la presencia ¿no? cuando estás ahí en presente podés elegir tenés la posibilidad de elegir y me venía como esto de que justamente lo dijiste muy bien como diciendo elijo esto o esto eso es dualidad también no hay ni bueno ni malo te está proponiendo más adelante nos va a proponer a ir a un estado mayor que es el del conocimiento que ahí hay una certeza total ¿no? entonces ya no tengo ni que elegir ni es bueno ni es malo es una certeza que voy no hay ni siquiera como pensamiento así ¿no? tan estricto y tan desmenuzado esto sí esto no por acá es como que vas la certeza es que te empujan así ¿no? es como más intuitivo no sé cómo decirlo no sé si te sirvió Laura sí me va a dar tengo que reflexionar y dejar que se vaya a sentar ¿no? sí usamos conciencia todos usamos sí estar consciente pero el ego te quiere ahora traer esta información también Virgit creo que querías hablar sí en nuestra sociedad es un término muy no se puede palpar ya no se puede palpizar no sé cómo se dice palpar pero justamente palpar pero justamente lo que dijo Laura es como consta lo que dice el curso la conciencia todavía existe como vos dijiste también entre lo bueno y lo malo entonces parte el ego porque más allá no existe ni el malo ni el bueno y es esta certeza como que caminamos y sí no hay duela no hay duela pero la conciencia también la conciencia es como en los círculos espirituales tiene que ver siempre con un acercamiento a lo divino ¿no? y acá es como se determina de otra forma más clara también totalmente el curso hace una una distinción muy simple se pone el ego y el ser o el cristo nada más o sea claro te trata de reducir al mínimo las opciones o sea porque podría poner muchos grados etcétera etcétera pero en realidad reduce las opciones para que no haya más confusión y no es que a ver como como estaba diciendo Birgit no es que en otros espacios estén confundidos simplemente lo usan con otro significado o sea es es la misma palabra con otro significado entonces está todo bien porque lo que importa es el significado si vos a Dios le llamás no sé Yahvé Palá no importa cómo le llames lo que importa es el significado al que vos querés comunicarte o traer o compartir la palabra la palabra que use es no importa el ego es el aspecto inquisitivo del ser acá pone ser con minúscula que surgió después de la separación el cual fue fabricado en vez de creado por eso es ser con minúscula es lo fabricado lo que se equipara con el ego lo que se identifica con el ego es capaz de hacer preguntas pero no de percibir respuestas significativas ya que estas entrañan conocimiento y no se pueden percibir por ejemplo ahora esto del significado la palabra significado acá él le está usando de una manera también es la metafísica del curso lo está usando lo único significativo es Dios y lo que proviene de Dios todo lo demás es carente de significado porque está en la órbita de la percepción o del sueño y por ende es ilusorio no tiene significado entonces nosotros muchas veces usamos las palabras de una manera que que se mueven un poco pero está bien porque nuestro lenguaje es así no pasa nada simplemente hay que conectar con con el propósito y con el contenido en cada situación cada contexto brinda una información y hay que entrar en relación con eso por eso acá dice que no podés percibir respuestas significativas no es que a ver una persona venga y te diga algo y vos decís ah lo entendí encontré el significado sentí la sentí la liberación si está bien pero no está hablando en ese nivel está hablando en un nivel metafísico diferente más alto está hablando de que mientras está en la órbita de las ilusiones y del tiempo es simplemente pasajero es parte de la ilusión sigamos porque esto hay mucho de esto dice la mente está por consiguiente confusa porque sólo la mentalidad uno está exenta de confusión la mentalidad uno es incluso un paso más de la mentalidad recta o sea es la mentalidad uno está exenta de confusión es la mentalidad que está unida completamente a Dios una mente separada o dividida no puede sino estar confundida tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es y no puede sino estar en conflicto puesto que está puesto que está en desacuerdo consigo misma esta es una de las preguntas bases en este viaje por el tiempo y por el espacio es ¿quién soy? ¿qué vine a ser? todas esas preguntas le notan que estamos en este nivel y no pasa nada porque simplemente acudimos al espíritu santo pero no hay que pelearse con el estado de aprendizaje simplemente lo tomo como parte del viaje ¿no? y son preguntas que que parece que por un momento están contestadas pero en un momento de la vida aparece nuevamente esto de wow pensé que sabía lo que venía a ser y resulta que que ahora estoy sintiendo otra cosa o estoy viviendo otra cosa o creía que sabía quién era y resulta que esta situación o esta relación me pone en jaque wow bienvenido sea porque está perfecto está perfecto que que haya transformación el curso dice que una vez que estamos acá el cambio es lo mejor porque implica que estoy aceptando el aprendizaje el aprendizaje significa el cambio entonces cuando estamos en esos momentos de ya no sé quién soy ya no sé qué estoy haciendo acá buenísimo buenísimo porque se se avecina un gran aprendizaje y obviamente que eso dice y no puede sino estar en conflicto puesto puesto que está en desacuerdo consigo misma hay un momento que se siente conflicto que no se siente bien que esa pregunta sin contestar no se siente porque se mueven las estructuras pero no pasa nada es el ego que está luchando porque al ego no le gusta el cambio al ego le gusta mantener el pasado el pasado en el presente y el pasado en el futuro lo puede tunear puede tunear un poquito el futuro pero siempre va a ser un reflejo del pasado una reacción al pasado dice esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí volvemos a la mente ¿no? esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre tiene cabida o sea que esta situación de alguna manera siempre nos vuelve propensos ¿no? cuando estamos ahí siendo tentados por el ego nos vuelve propensos a atacar o a sentir miedo ¿y ahora qué voy a hacer? y todo lo que hice no valió o lo que sea ¿no? ya que introdujimos estas preguntas de quién soy de qué vine a hacer ¿no? cuando entro ahí en ese momento o ataco me ataco a mí mismo ataco mi vida o siento miedo de que voy a perder todo lo que tengo o lo que hice o lo que fabriqué muy bien tal como te percibes tal como te percibes tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado de ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que no te des cuenta no solo de que no te creaste a ti mismo sino de que tampoco habrías podido hacerlo nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada no alguno por tu error por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación en última instancia todos nos damos cuenta que ese es el único camino subsanar la separación ¿por qué? porque nos damos cuenta de que no nos creamos a nosotros mismos este ser con minúscula no puede ser la verdad acerca de mí ni acerca de la creación al fin y al cabo llego a conectar con esa información ¿no? tiene que haber algo más y siempre viene esta información como algo más grande que yo algo más grande que este mundo así como solitario como esta pelotita azul viajando en el universo tiene que haber algo más ¿no? y ahí empieza a entrar información porque ¿qué es la separación? y por eso decía no sé en qué parte lo decía pero la separación va generando fragmentos y fragmentos y fragmentos y por eso decía que ningún nivel significa nada para el otro porque en realidad la separación es la fragmentación y es como el rompimiento o de alguna manera el desconocimiento de la totalidad pero a su vez esa partecita se sigue fragmentando se sigue rompiendo y cree ser la totalidad o no puede percibir la totalidad sino que ve otros aspectos otros fragmentos pero no puede concebir la totalidad ahí está la sensación de separación y el sistema de pensamiento bueno vamos a ver cómo vamos un párrafo más y ya vamos a soltar un poco de la lectura y vamos a conectar ahí con con lo que se haya movido no se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta ya que sólo esta última está vinculada a la percepción verdadera puedes tener una mentalidad recta o una mentalidad errada y aún esto es cuestión de grados siempre que haya percepción hay grados lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento acá lo dice de una manera atajante nada que ver con el conocimiento la mentalidad recta que es o sea es la mente corregida y aún así te dice Jesús estate consciente de que esto es un grano de arena en el desierto o sea no te pienses que ya sos el desierto no te creas que esto no es un grano de arena el término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo siento que esto de la mentalidad también recta es como que todavía pertenece al tiempo tiempo y espacio tiene como tarea de corregir y el conocimiento está fuera del tiempo es como que viene como la certeza como cuando decimos la palabra gozo ¿no? como la como la definimos podemos sentir eso y es como que no podemos no la podemos repetir eso es lo que me viene ¿no? entonces eso lo que viene afuera del tiempo y el trabajo acá ¿no? en este lugar en este plan nosotros siempre hacemos como una traducción ¿no? de esa comunicación después nosotros la llevamos a una a una forma para compartirla para extender en vez de proyectar como dice el curso nuestra mente siempre está haciendo algo y esos momentos de comunicación nosotros somos traductores de alguna manera ¿no? somos los mensajeros recibimos el mensaje el mensaje nos atraviesa y después lo lo brindamos pero no escribimos el mensaje como dice el curso el mensaje fue escrito por algo que está fuera del marco temporal fuera del marco conceptual pero en algún momento nosotros lo tenemos que traer a conceptos lo volvemos lo volvemos un concepto y luego lo A ver si quieren compartir algo... Sí, yo estoy pasando un momento como que de verdad... Es casi inaguantable para mí... Las expresiones del ego en el mundo. Es decir, hay momentos como... Pero sin querer juzgarlo, ¿no? Porque veo que es nada más que la película. No es por un juicio, sino más bien como... Ese anhelo de encontrar esa parte de mí... Que realmente no opina, no pesca, está siempre como en paz y en el amor. Pero por momentos es como... Es como... Y eso que vivo en la paloma, ¿viste? En la costa, tengo el mar, los pajaritos... Olvídate. Olvídate. Olvídate de todas las emociones. Es tremendo. Y de verdad... Espero, de alguna forma tengo la esperanza. Y el anhelo... Que es nada más que un paso como para... Poder... Trascender... Es fuerte, ¿eh? Es fuerte en el sentido que por momentos... Ya no sé qué hablar... Ya no sé qué comunicar... A no ser que es una comunicación... Que viene el corazón... Y ahí no importa lo que viene la audiencia, ¿no? No sé lo que viene la audiencia, ¿no? Es lo que viene la audiencia, ¿no? Es lo que viene la audiencia, ¿no? Pero el comunicarte por momentos... Es lo que dice acá, ¿no? En el transcurso, ¿no? Del curso... Es que nos damos cuenta de que... Cada vez más, ¿no? De lo que es ilusión... De lo que es... Nos acercamos, ¿no? Así... Chicos, ¿no? Nada grande... Pero... Te llevo a estados tipo... Te cuesta... Y, o sea... Teniendo la conciencia... Que aún no te le digo como diciendo... Teniendo la conciencia de que lo que me... Lo que... Lo que... Lo que percibo... No real... Estando en el mundo... Y no poder... Pero siempre con la... No, lo bueno... Lo bueno del curso... O de este camino... O el camino cual sea... Hay otros caminos que... No, que no son nombres... Por suerte siempre con la... Con el recordar... Que es posible... Que yo salí grande... No lo seguía... Como que está... Se me vela todavía... Pero... Pero... No... Cuando te das cuenta... De las ilusiones... Y cada vez... Empieces como... Pero... Quiero salir de una película... Y en la otra... Quiero sacar otro... Nada... Nada... Gracias... Gracias... Laura... Yo bueno... Que me quedé así... Este... Pensando... ¿No? Es que... Uno tiene que estar... Como atento... A... A... A ser consciente... De... De... De la parte de la mente... Que se revela... ¿No? Ante... 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 A... A... Que hay una parte de tu mente... Que... Mientras estés en dual... Realidad... Es porque hay una parte de tu mente... Que se revela... Ante... 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 Flash... Y bueno... KA. No sé... Uno quiere con eso, así... Y... Así que bueno... Gracias... Gracias... es un gran ejercicio como esto que traías ahora Laura y todo este ensamble porque es un ensamble entre lo temporal y lo intemporal es algo que yo tengo que ensamblar unificar en mi mente para que una cosa dé paso a la otra pero el curso nunca nos dice que es mediante la oposición sino mediante el perdón y el perdón unifica entonces ¿por qué digo esto? porque el adentro y el afuera también como la situación que traía Virgit como algo que estaba sucediendo afuera que ya sabemos que no es así pero hay un continuo aprendizaje de un entrenamiento mental de nuestra mente siendo observadora tomadora de decisiones de estas continuas correcciones porque yo tengo mi mente tiene que estar libre de juicios no solamente para no sentirme mal sino para ser puente de la corrección porque no tiene sentido o sea no es solamente para sentirme bien no tener juicios es para que mi mente esté libre y para ofrecer corrección para que pueda aceptar la corrección primero y para poder ofrecerla en el marco que se me está planteando adelante y esta libertad que entrenamos es la que me permite estar todo el tiempo conectando 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 significado y propósito porque es muy lindo todo esto que estamos hablando y por eso a veces hago tanto hincapié en esto de la percepción el tiempo bueno, Jesús Jesús le da hincapié y a mí me llevó un buen tiempo comprender y no generar oposición en mi mente porque hubo mucho tiempo que yo oponía en mi mente el aprendizaje porque es temporal con lo intemporal yo me quería ir a lo intemporal y que se terminara el aprendizaje no macho decidiste estar acá bueno ahora tenés que hacer el camino de vuelta a casa y el camino de vuelta a casa implica aprendizaje o recordar recordar la eternidad y bueno recordar la eternidad toma esta forma toma mis situaciones de vida mis relaciones mi trabajo es así como voy a recordar la eternidad y mi mente tiene que estar ahí entrenando continuamente y haciéndola permitiéndole al Espíritu Santo brindarme esa información para yo actuarla yo la actúo él me la da yo la actúo y ahí sucede la conexión el instante santo el milagro el colapso del tiempo el colapso de las leyes del mundo para que se reflejen las leyes de la eternidad lo que vos dijiste ahora por ejemplo es viste porque en este camino lo que si te viene o a mí me viene es como no querer entender sino es como aunque parezca mentira por momentos pero decía como este momento perfecto en mi vida aunque no tengo la mínima idea porque porque si empiezo a querer entender algo es peor todavía el análisis es como no tiene mucho que ver con la felicidad es buenísimo esto que estás diciendo porque porque es la es la ausencia de control ¿no? porque el ego asimila el entendimiento con el control ahora ya sé lo que tengo que hacer ¿no? pero claro es ¿cómo cómo ejercitamos esto que traía Virginia ¿no? de sé lo que tengo que hacer como la certeza de esa inspiración ¿no? que el espíritu me infunde a el entendimiento de ah ya sé lo que tengo que hacer esto lo tengo bajo son dos entendimientos diferentes ¿no? es un registro de entendimiento diferente que tenemos que reconocer aprender a reconocer ¿no? porque ahí esto que vos estás trayendo Birgit me llevaba como esto que hablábamos hoy de la expansión de la conciencia y cada vez que la conciencia se expande es un no no entiendo porque uff lo que entendía en realidad era chiquitito y ahora pac pero va a haber otro va a haber otro entonces esta sensación de no entiendo o no lo puedo controlar es genial porque me habilita este movimiento constante y esta sensación de certeza es otro registro de entendimiento de comprensión bueno y me acompaño ahí en lo que sea que sea me encanta esa compañía porque viste que nos pelamos o me parece que nos vamos para la luz como que ¿dónde estoy? ¿no? adentro de mí así que bueno acompañarme y cuando activo ese observador algo pasa ¿no? cuando estás ahí en el presente viene porque conecta te unís a lo que está pasando bueno muy bien ¿estamos bien? estamos bien ¿hay alguien más que decir algo? ¿estamos bien así? ¿Carolina? yo agradecerles agradecerles a los dos y bueno a mí lo que lo que me quedó o sea lo que resonejo con el principio con con eso de que las funciones que queremos tener en este momento como que están divididas no sé cómo explicarlo pero como están divididas en realidad no es nuestra verdadera función y no sé resumen con eso capaz que no sé no lo entendí bien o sea como funciones no sé yo me diría eso como capaz que pensamos que nuestro propósito es uno que tenemos no sé que siempre no hay funciones pero que en realidad tenemos que en realidad es lo que pensamos no es así porque no es también de saber y está como es abrirnos justamente a escuchar las dos y si estamos preparando sí también es así bueno y está igual me parece como un poco complejo lo que le dimos capaz que porque le dimos tanto pero me parece bastante complejo el resto resumen con este con el principio complejo igual todo lo que comentaron fue como complementando todo lo que estemos comentando y eso fue bueno por lo que estemos comentando así les agradecerles gracias gracias buenísimo bueno bueno capaz que para la próxima vemos un poquito más de las funciones y podemos arrancar con eso y bueno seguimos con la lectura bueno gracias buenas noches chau gracias chau chau gracias 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 me porté bastante bien después agarré después agarré dos bajaditas ahí pero no autocontrolé me lo hago no así Gracias por ver el video.